Despidiendo el verano 2015, este sábado 28, desde las 20.30 horas, en la multicancha del sector Camus II, se realizará la cuarta versión del Festival de las Voces. El municipio colabora fuertemente para que se concrete este evento poblacional, el que además contará con una intérprete en lengua de señas, generando un importante aporte a la integración de las personas en situación de discapacidad auditiva. La verdad que invitar a toda la gente de Linares, de los alrededores, y en especial también a gente de las diferentes comunas de nuestra provincia y de nuestra región, a participar de este gran festival. Un festival que está siendo organizado por la comunidad, con apoyo de la municipalidad. Lo principal es que lo han organizado ellos. Esto empezó en el 2011, es la cuarta versión, y ha sido cada día más decepcionante. Hoy día, con el apoyo de nuestra amiga que nos está ayudando, es que llegue a todos lados y que podamos tener también la participación en el festival de personas que son sordomubos, pero que van a poder tener esta traducción y van a poder sentirse parte de todo este echamiento festival. Se calcula más o menos en las 2.000 personas. Bien masivo todo. Aquí las puertas están abiertas para todos, no solamente del sector camus. Aquí las puertas se abren para toda la gente. Somos 6, 7 camus se puede decir, pero va gente de todos lados, incluso de afuera. Ahora tenemos, va a venir gente incluso de Talca y Curicó. Vamos a tener gente que viene de otro lado. Estamos más internacionales. Por primera vez en Linares, este evento contará con Intérprete en Lengua de Señas, una gestión de la agrupación de sordos de Linares, quienes además demostrarán que las personas que padecen de esta discapacidad pueden disfrutar de la misma forma de estos eventos artísticos y culturales. La asociación de sordos, ASAS, está constituida del año pasado solamente. Nosotros hemos tratado de integrarnos en todas las actividades que ha hecho el municipio y que se hacen en Linares. Y dentro de eso, encontramos súper interesante participar en este festival de la población camus. Somos el primer festival a nivel nacional que tiene intérprete. Es un festival para oyentes que tiene intérprete y que además, como asociación, nos va a participar en la competencia. Yo voy a aportar con mi voz. Camila, Defi y otras más van a participar con el Lengua de Señas. Y tenemos gente invitada de la comunidad de Sordos de Talca y la curicó también para ver este festival. Que es primera vez que tenemos un festival para oyentes, inclusive para personas con discapacidad única. Pero esto está pensado para todas las villas camus, para todas las linas en realidad. Y bueno, la municipalidad también está cobrando, colaborando. Estamos preocupados sobre todo en el tema de la seguridad. Y hoy día todo esto va con el recuerdo de carabineros. Siempre se hace así, se tiene que pedir permiso para los cortes de las calles. Y por eso Carabineros tiene que hacer lo propio. Pero darle la seguridad a todo el mundo, a los que van a participar, a la gente que va a ir a mirar este espectáculo, este show. Acá tienen que se sientan seguros, tranquilos. Porque la actividad ya va a partir de 20 horas. Pero pensamos que ya el radio tendría que pasar a las 2 de la mañana. Y para eso la gente tiene que sentirse segura de llegar y salir del evento. En general es un momento que se puede disfrutar en familia. Recordemos que en un sector hay una plaza que la gente puede ir desde temprano, espera del tema de las candidaturas. Y en realidad va a ser un momento grato en conjunto a participar. La idea queremos más popular esa unión entre nosotros como animadores y la gente que esté de público. Así que creo que va a ser muy bien el grupo, los grupos que van a estar en las zonas espectaculares. Y sobre todo el esterar que es Quimero. La parrilla de artistas estará a cargo de la banda de rock quimeros. Para los que gustan disfrutar del baile se presentará el mariachi de Linares y la doble oficial de Thalía. En el folklore los responsables serán Jato Cabello y el inquilino.